saludos amigos y bienvenido a su canal cocinando en casa con feo muchas gracias a los nuevos seguidores les agradezco enormemente y a los que están también hoy vamos a hacer chayote una vez más hay temporada de chayote y muchos chayotes y hay que aprovecharlo y hemos salvado para nosotros los diabéticos a mi nutricionista la que me está dirigiendo mi balance de comida con mi diabetes ya que le mando un saludo que también una suscriptora y siempre sigo estos consejos queridísima amiga ya que él y nada el platico como siempre la mitad de vegetales un cuarto de proteína y un poquito de carbohidratos ella me está enseñando todos los días algo nuevo me ha mandado mucha información y yo se la quiero enviar a ustedes aunque yo no soy el profesional y nada hoy vamos a ser chayote con camarones y brócoli y le vamos a zanahoria le damos al guisante y ya lo tengo explicado aquí como verán con mi maquinita que lo pica en cuadritos para que sea se cocinen más rápido con los camarones cebolla ajo pimiento verde pimiento rojo a mí me gustan todos esos colores y en el sofrito que vamos a hacer vamos a usar un poquitico de mostaza vamos a sazonarlo con aceite de aguacate puedo usar el aceite que quiera pero para calentar no es bueno el aceite de ensalada de oliva y eso me lo aconsejó y sigo los consejos y vamos a un poquitico de sésamo de semillitas de sésamo que le da un gustico con el camarón pega muy rico jengibre y no es moscada eso es y puede echarle lo que usted quiera porque estos son inventos no es una receta clásica esto es un invento y nada me imagino que va a quedar riquísimo así que jacqueline me regaña cualquier cosa que usted me dice cómo se hace como cómo se balancea y me ha ido muy bien estoy bajando de peso ya mi nivel de azúcar ha bajado y ejercicio y buena alimentación ok así que no se lo pierdan seguimos con el proceso bueno empezaremos a cocinar nuestro nuestro chayote con con vegetales y camarones unos camarones pequeñitos que son muy sabrosos están limpiecitos le vas a encantar lo primero que vamos a hacer es echar el aceite de que tenemos acá de aguacate para hacer nuestro sofrito vamos a echar nuestro ajo molido y esperaremos que se sofría un poquito antes de echarle la cebolla el pimiento esto es una comida muy saludable muy rica y lo pueden comer todo el mundo por lo menos en mi casa les gusta mucho y vamos a hacer muchas recetas con un chayote que me la están pidiendo yo con mucho gusto tengo muchos chayotes se lo voy a hacer hay muchas cosas para hacer bueno esperaremos que se sofría un poco ah 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 que se tueste un poquito tiempo quito no se falta mucho. Un poquito de nuez moscada. Y un poquito de niño. Esto le da un buen fondo al caldero. Ahora vamos a darle los camarones. Estos están pre-cocinados. Vamos a echarle un poquito de sal, sal de lima light. Y un poquito de pimienta. Aprovechamos y le echamos un chorrito de mostaza. Ahora que está hirviendo bastante. Antes que se nos seque un poco, vamos a echar el limón. Y el chayote. El plato principal aquí es el chayote. Y lo vamos a tapar por unos dos minutos para que se cocine a fuego mediano. Ya pasaron dos minutos. Vamos a echarle la zanahoria. Vamos a echarle la zanahoria. Y el brócoli. Y el brócoli. Que lo picamos en trocito con los guisanes. Vamos a echarle la zanahoria. Vamos a echarle la zanahoria. Vamos a echarle la zanahoria. Y esto está casi listo. Vamos a echarle la zanahoria. Cuantos colores. Qué rico huele esto. Unos minutos más. Y lo emplacaremos ya. Acompañado de una ensalada de lechuga, morada, lechuga blanca, tomate, aguacate. Y después haremos el arroz que se hace en un minuto. Ya está esto listo para emplazar. Así que venimos ahora. No se lo pierdan. Bueno amigos míos. Ya tenemos hecho. Vamos a hacer el arroz que se hace en un minuto. Vienen estos pozos. Lo ponemos en el macrobay. En un minuto está listo. Y nada. Creo que esto va a ser de su agrado. Le va a gustar mucho. Y ustedes verán que es muy saludable. Y es rico comer comida saludable. Estoy aprendiendo. Así que no se preocupe. Y el chayote tiene muchas propiedades. Y vamos a comer chayote por todos lados. Bueno. Aparte la zanahoria. El blócoli. El espinaca. Todos los vegetales que le gusten. La leche con vegetales que es muy rica también. Y nada. Vamos a ver todo lo que podemos hacer. Vamos a esperar el minuto. Y venimos ahora mientras que se termina. No se lo pierdan. Bueno amigos míos. Ya terminamos nuestra receta de hoy. Chayote. Sazonado con camarones, brócoli y zanahoria. Esto está riquísimo. Y lo va a acompañar con un arroz muy rico. Que ya le enseñé antes. Con la quinoa roja. Ese arroz de jasmine. Y una ensalada de aguacate. Mira que cosa más rica. Así que no se lo pierdan. Y seguimos con el chayote. Y gracias por seguir en nuestros canales. Y redes sociales de Cocinando en Casa con Frego. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Y hasta la próxima receta. Bye.